Tras el asesinato de la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el IES confirmó que seis funcionarios presentaron su renuncia irrevocable a diferentes cargos dentro de la mencionada Casa de Salud. Y justamente vamos a dialogar sobre el tema. Damos la bienvenida al doctor Marcos Molina, él es asembleísta y además presidente de la Comisión de Salud del Legislativo. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos a toda la teleaudiencia y radioaudiencia del Canal Católico. Doctor, un poquito remontándonos a los hechos. Nathalie López, cuando era directora de Administrativa del Seguro Social del Hospital como tal, ella había participado en algunas ruedas de prensa junto a Francisco Pérez, quien hace casi un mes también tuvo un intento de secuestro. Sin embargo, ella pues no había presentado a la Fiscalía del Estado quizás alguna amenaza dentro de sus funciones. Usted, desde su punto de vista y con su experiencia en el área médica, ¿a qué se le puede atribuir al asesinato de la funcionaria del Hospital del Seguro? Bueno, esto jamás en mi vida profesional se vio. En mi vida profesional nunca vimos una cosa tan dramática, tan, puedo decir, asquerosa como la que está ocurriendo en los medios hospitalarios en cuanto a que la delincuencia sigue colmando todos los estratos de los hospitales. Hemos visto en estos últimos días una serie de actos delincuenciales, asesinatos y sicariatos en las distintas casas de salud de la provincia de Uruguay. Con profunda preocupación este aumento de actos delictivos mantienen a la ciudadanía, tanto del país como de Guayaquil, en zozobra, en miedo, en angustia, por ser víctima del temor del robo, del asesinato y del secuestro. Pues por eso es que los días pasados convoqué a una mesa de trabajo en donde estuvieron altos mandos de la Policía Nacional, el representante del Ministerio del Interior, la Fiscalía de la provincia y algunos invitados especiales de la sociedad civil para realmente ver qué podríamos hacer, ver cómo se dicta, se hace una ley antidelincuencial mientras esta ley antidelincuencial no se haga. Cualquier acto, cualquier situación de estrategia para combatir la delincuencia no va a dar resultado. Ningún estado de decepción, ninguna acción que haga la policía va a tener resultados si no hacemos realmente una ley antidelincuencial, si no hay política pública que realmente reforme en cierta forma el COIP y muchas cosas. No soy un constitucionalista, pero entiendo como ciudadano común, y como miembro del medio médico, del gremio médico nacional, esta profunda preocupación, porque ya no se queda solamente en los delincuentes de afuera, ahora ya la delincuencia ha entrado dentro de los hospitales y está atemorizando, asesinando y terminando con la vida de los profesionales, que muchos de ellos, como en el caso probablemente de la señorita asesinada, no tengan ninguna culpabilidad. Pero las mafias son esas, influyen miedo, temor, y todo este tipo de cosas nos hará temblar a muchos médicos que están a lo mejor metidos en esta situación. Y bueno, muchos de ellos tendrán que renunciar, otros por temor, por presión social, etcétera, tendrán que hacerlo. Pero algo hay que hacer, señores, algo hay que hacer. Desde la mesa de la Comisión de Salud estamos trabajando. Ya hay una mesa instalada, ya hay que sumarse a la mesa instalada. No hay que hacer otras mesas, porque entonces se diluye lo que hay que hacer. Hay que unir esfuerzos en una sola mesa, que ya fue instalada el lunes pasado, con altos miembros de la Policía Nacional. Y eso es lo que le digo yo a los legisladores. No hablamos otros caminos. Unamos todas esas fuerzas en una sola mesa común, que es la que ya se estableció el lunes pasado en la Casa Legislativa de Guayachín. Doctor, lo voy a interrumpir, porque precisamente revisando las redes sociales de Natalie López, ella manifestaba hace pocos días, el 14 de marzo, ella mencionaba en un mensaje publicado, es difícil, pero no imposible generar una nueva cultura organizacional, que quizás desde hace muchísimos años se le fue de las manos al Estado ecuatoriano, pues en este caso, vigilar realmente que haya realmente transparencia, principalmente en todos los procesos con proveedores, adjudicación de medicinas y tantas cosas más. Y sin embargo, vimos que ayer también sufrió otro atentado el gerente del hospital Delfina Torres en Esmeralda, Rubén Hernández, quien también ya se anunció que había muerto tras el atentado. Ahora está el tema de que hay seis funcionarios funcionarios de la Casa de Salud aquí en Guayaquil que presentan su renuncia irrevocable. Ante esto, doctor Molina, el área de la salud prácticamente queda en indefensión, porque ya asumir ese tipo de responsabilidad con esos cargos a esos niveles que son tan sensibles y en los que también ya se han detectado tantos focos de corrupción, ¿qué va a pasar ahora? Habrán médicos quizás o quizás profesionales vinculados al área de salud que ya no quieren asumir este compromiso. ¿Qué va a pasar con el Hospital del Seguro aquí en Guayaquil? Bueno, el miedo es lógico. El miedo ante esta situación de gente que no muestra sus rostros, de la delincuencia que está oculta. Pero no solamente de ahora, señora. Esto viene ya sucediéndose muchos años. Ahora ya ha habido un detonante en cuanto a la falta de medicamentos, en cuanto a la falta de insumos, en cuanto al manejo de las acciones de limpieza, de alimentación, de todo lo que tiene un gran hospital como el Teodoro Maldonado. El Teodoro Maldonado siempre ha sido la piedra en el zapato de todo gobierno y fundamentalmente del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Siempre ha sido el problema. Los homicidios se están dando en el país a diario. Y ahora le tocaron a los médicos, a los gerentes hospitalarios. Desde el 2023 se registraron 511 homicidios intencionales en 76 cantones, de los cuales 162 corresponden a Guayaquil. Es decir, la inseguridad, la violencia representan cada vez un gravísimo problema que es muy grave para los ecuatorianos y para el Ecuador en general. Si no hacemos, vuelvo a repito, si no reformamos el COVID, óigaseme bien a los legisladores que manejan la parte judicial, si no, si no, en cierta forma reformamos ciertos artículos del COVID, no vamos a tener una estructura criminalística, una estructura real de justicia que necesitamos los ecuatorianos. Hacer las leyes contra la delincuencia es crear un articulado que vayan en favor de controlar a la criminalidad. Y eso es lo que hay que hacer como política de Estado, controlar la criminalidad, apoyar a la policía. señores jueces, ustedes no pueden sacar a un detenido que la policía lo ha cogido preso de la forma tan rápida, sin fórmula de juicio ni nada, esperando que este señor regrese nuevamente a la sociedad delinquir. La policía hace su juego, hace su trabajo y los jueces tienen que respetar y tienen que seguir el debido proceso. Doctor Molina, lo interrumpo nuevamente. Desde su punto de vista, ¿dónde deberían partir la investigación para, en este caso, dar con el autor o quizás los autores intelectuales de este crimen de Natalie López? Porque ella manejaba áreas sensibles como, por ejemplo, lo que es la contratación pública del hospital, principalmente en el área administrativa y además supervisaba que los procesos de contratación de medicinas e insumos para evitar el desabastecimiento en la farmacia del hospital, pues sean realmente los que necesitan actualmente los pacientes del hospital del seguro. Y además, ella señaló hace muy poquito en un mes de febrero de que advertía sanciones si no se realizaban las compras antes de que se produzca la falta de medicamentos. Desde su punto de vista, ¿desde dónde debería partir la investigación? Como legislador, estoy en la capacidad de fiscalizar y ya he venido fiscalizando varias áreas de la salud pública y del Instituto de Seguridad Social. De hecho, hice un estudio de todos los hospitales solicitados por la Asamblea Nacional que fue aprobada por todos los asambleístas del Congreso de la República. Yo creo que como fiscalizador que soy, estoy ya llamado a convocar a todos los directivos, tanto el IES como el Ministerio de Salud Pública, a la mesa legislativa para que nos den una versión de cuál es el diagnóstico y cuál va a ser el tratamiento a seguir en este caso. Si esto va directo a la fiscalía o será una fiscalización propia de la comisión que luego pase a otros estados de justicia. pero como comisión y como fiscalizador estoy en la condición de hacerlo y desde ya ya están mandadas las comunicaciones a los distintos órganos e institutos de salud y de institutos de seguridad social, MSP y el IES. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muy amables, gracias.